El titular de la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario, CEPADA, José Alfredo Bermúdez Beltrán, informó que el gobierno del estado, a través de la dependencia a su cargo, apoyará a las y los productores de granos del municipio de Comondú a través de la componente de extensionismo, misma que forma parte de los programas 2024 en favor del sector primario, y de esta forma incrementar su producción anual, así como evaluar los equipos de bombeo para eficientar el uso del vital líquido. Indicó que los pozos de agua en el Valle de Santo Domingo cuentan con una deficiencia operativa del 70%, motivo por el cual se le apoyará con infraestructura. Tuvimos una gira por el municipio de Comondú, tuvimos una reunión con los directivos de la Asociación Agricola Local del Valle de Santo Domingo para poder ponernos de acuerdo y poder trabajar en forma conjunta sobre todos los temas que les interesan, sobre todo los temas de sanidad animal y sanidad vegetal, que son dos aspectos fundamentales para la movilización de los productos y animales, sobre todo el ganado bovino. Recordó que en el 2023 hubo un excedente en la producción de trigo debido a que el promedio anual era de 26.000 toneladas, sin embargo, se obtuvieron 33.000, las cuales fueron comercializadas al estado de Sonora, por ello, este 2024 se buscará incursionar en nuevos mercados, mismos que impulsen la economía de las familias comundeñas. Finalmente, agregó que en los próximos días se publicarán los lineamientos que definirán los requisitos para que tanto los sectores pesqueros, acuícola y agropecuario accedan a los programas que ofrecerá la CEPADA como respaldo a su labor diaria.